Hola amigos, soy Sugu, bienvenidos a Cocina Chiena en tu casa. Hoy vamos a preparar una sopita riquísima, se llama sopa de maíz con cangrejos. Es una sopa muy ligera y súper sencilla de preparar. Os presento los ingredientes, son muy sencillos, tenemos palitos de cangrejo, tenemos huevo batido, aquí hay dos huevos, una latita de maíz, maíz dulce, y un poquito de caldo de pollo concentrado, maicena, hemos mezclado con agua, para luego espesar la sopa, y aceite, esto es aceite de sésamo, pero se puede sustituir por aceite de oliva. Bueno, cuando esté a punto de hervir, ponemos el caldo de pollo concentrado. De momento no ponemos sal, si luego probamos, vemos que falta un poco de sal, podemos poner sal a gusto, pero igual no hace falta. Ponemos palitos de cangrejo cortados, veis que cortamos un poco en diagonal, para que quede más bonito, y maíz. Así, dejamos unos dos minutos. Bueno, removemos un poquito la maicena, porque si lo dejas ahí un rato, el agua se queda arriba y la maicena se queda abajo, removemos bien. Y ahora a fuego alto, vamos añadiendo poco a poco, y removemos mientras. Para espesar la sopa. El espesor depende de cada uno. Bueno, ahora ponemos jugo batido, también añadiendo poco a poco. Así, poco a poco, en un hilillo. No hay que remover demasiado, porque no se trata de que quede como crema, sino que quede un poquito cuajado. Ahora sí, removemos un poco. Mira, tiene que quedar esta textura. Bueno, y por último, esto es opcional. Le haremos un poquito de aceite de sésamo o de oliva, si no tenéis aceite de sésamo. Bueno, ya tenemos preparada la sopa, veis que es muy fácil. Vamos a probarla, a ver si no me quemo. Está muy, muy sabrosa. Un toque de aceite encima. No hace falta sal, para mí no hace falta sal. Con el caldo de pollo concentrado ya es suficiente. Bueno, como veis, los ingredientes de hoy los podéis adquirir en cualquier supermercado de aquí, español. Y incluso el aceite de sésamo lo podéis sustituir por aceite de oliva. Y como es muy, muy sencillo, espero que lo hagáis todos en vuestra casita y me dejéis comentarios de lo bien, lo rico que os ha salido. Bueno, antes de despedirme, os quiero pedir que nos apoyéis con un like al vídeo y la suscripción a nuestro canal. Hasta pronto, chicos. Hasta aquí. Es muy... Muy, 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 muy curioso. Es muy... Fue la razón.